¿Qué es la discusión de los gobiernos? El contexto en el cual estamos hoy discutiendo y no me quiero referir al otro contexto que tiene que ver con lo que estamos pasando como provincia, porque no me quiero referir solamente a la situación de Rosario, sino que creo que lo sumamos como santafesinos y como argentinos y lo que eso nos implica. Pero me quiero abocar específicamente a lo que charlamos hoy, porque me parece que es lo que corresponde, y lo que charlamos hoy lo hicimos con este contexto que yo le acabo de describir. Dentro de este marco, nosotros venimos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer de la primera vez que nos encontramos en este ámbito, que yo charlé con ustedes, que es hacer el máximo de los esfuerzos. Nosotros planteamos dos cuestiones elementales para empezar a discutir. La primera, y creo que es lo más fundamental, los chicos de la escuela. Y no solo en la escuela, sino aprendiendo. Y eso creo que coincidimos todos y lo dijimos desde el primer día. Estamos acá en enero porque necesitamos que los chicos empiecen las clases y lo hagan con regularidad. Lamentablemente eso no sucedió, pero sí apostamos a lograr la regularidad de las escuelas abiertas. Nosotros los docentes en las escuelas y los chicos aprendiendo porque lo necesitamos. Dicho esto, la cuestión salarial, hicimos un esfuerzo importante y lo seguimos haciendo. No es que lo hicimos, lo seguimos haciendo. Con deuda y sin recursos, asumimos un 36%, un 36,4% que ya está. Ya está en el bolsillo de los trabajadores porque corresponde que esté, porque necesitamos que esté. El viernes se termina de pagar ese 22,4%. Y sabemos que no podemos discutir el salario a largo plazo, que es lo que quisiéramos. Nosotros quisiéramos llevar certezas, pero sabemos que no podemos. Sabemos cuáles son nuestros límites y los tenemos que reconocer. Entonces, por indicación del gobierno y del gobernador dijimos, vamos a hacer el máximo esfuerzo. El máximo esfuerzo para seguir actualizando el salario docente. Y dentro de ese esfuerzo, ¿qué planteamos? Planteamos un 9% de recomposición y planteamos también incorporar ese 9% de recomposición, un 7,5% más, con un aporte extraordinario. Como un aporte compensatorio y después lo pongámoslo donde querramos. Lo importante, ¿saben qué es? Que esté en el bolsillo de los trabajadores. Primero, yo quiero ver qué opinan el conjunto de los docentes santafesinos. A mí me gustaría esto, lo digo, digamos, como un anhelo. Y también por un espíritu democrático. Que cuando haya una consulta y cuando los docentes vayan a la escuela, haya alguna propuesta que implique aceptar. Hasta ahora eso no viene sucediendo. Y yo entiendo, digamos, que la posición gremial plantea la insuficiencia. No discuto eso. Yo lo que estoy planteando es el esfuerzo que estamos haciendo en un momento en el cual tenemos muchísimas dificultades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le estamos proponiendo al docente santafesino? Porque en definitiva nosotros le hablamos al docente. Nosotros queremos que los recursos que nosotros tenemos y el esfuerzo que hacemos vaya al bolsillo del docente. Nosotros necesitamos que los chicos estén en la escuela y en abril ya discutimos, son 15 días. Yo necesito que los chicos, yo no, yo como papá, pero un montón necesitamos que estos 15 días, los chicos, todos, nosotros, los docentes, podamos atravesarlos en la escuela. Y en abril estamos discutiendo. Nosotros estamos con una propuesta para 15 días.